Los retos que abordamos nosotros en la industria agroalimentaria es la caracterización y el control de calidad de todo tipo de producto, ya sea procesado o no procesado. Para ello hemos venido a la feria a presentar el proyecto Omnibisum. Es un proyecto donde están unidos varios equipos para la caracterización del producto enloncheado y identificación de la grasa y la sal. Esta caracterización es un paso más allá de la caracterización de grasa y sal que ahora estamos haciendo sobre el jamón. Nuestra colaboración con Tecnalia es básicamente la implementación de técnicas de Deep Learning en la industria agroalimentaria. Técnicas de Deep Learning en tiempo real. Y eso es un handicap tanto para Tecnalia como para nosotros que es un reto que abordaremos en Smart for Olives.